Estamos ahorita recibiendo las carpetas de los jóvenes que están postulando para ingresar a la Armada como oficiales o como tripulantes. Ellos han seguido un proceso de registro en línea desde el 11 de mayo y está abierto este registro en línea en nuestra página web hasta el 8 de junio. Lamentablemente el puntaje que obtuve no me ayudó para ingresar a la carrera que deseaba sin medicina. Sin embargo la opción de la marina estuvo mucho antes presente en esto y a veces hay cosas que en la vida no se dan como uno espera porque siempre hay otras puertas que se abren y que pueden ser mejor para nosotros. Porque me gusta, porque también quisiera ayudar a mis padres en el hogar y todo lo demás. Yo postulé en la primera asignación pero no me dieron cupo porque postulé para ingeniería civil, arquitectura y pedían del 900, luego bajó 871 y ya pues no me dieron. Entonces como se abrió la marina entonces me inscribí aquí. La fase de hoy es una verificación de los requisitos principales. Ser ecuatoriano, estar en la edad desde 18 hasta 22 años, 0 meses a la fecha de ingreso que es en enero del 2018, tener el bachillerato que nosotros requerimos que principalmente es un bachillerato general unificado, los bachilleres de ciencias generales y físico-matemático, el bachiller internacional y también tenemos hacia el área de tripulación el bachiller técnico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!